¡Suscríbete al canal! Como se acaban de llevar un premio, a lo mejor y nos tardamos un poco más en sacar los premios Para saber si está lista la máquina para ganar La máquina, al momento de aplanarle, se eleva un poquito más cuando no está lista para pagar Entonces vamos a ver si está lista para pagar No, si se eleva, cuando le suelto sigue elevándose Entonces no está lista para pagar, vamos a probar con otros 10 pesos Los 10 pesos ¡Ay, que tan tostói! Bueno, parece que la línea de abajo ya no está dejando ganar los premios Entonces vamos a intentar en otra línea a ver si ahí sí pagan La máquina te deja ganar cuando ya detectó que se juntó el dinero suficiente que pague el artículo Entonces así es como ganas Entonces ahorita hace rato una persona sacó un artículo de la línea en medio Entonces yo creo que por eso no nos está dejando ganar Pero vamos a intentar en la línea de arriba que hay premios más económicos A lo mejor con eso nos deja ganar Vamos a la línea de arriba Bueno amigos, todavía no he podido ganar Entonces compré unos cuantos por mientras para relajarnos y tratar de ganar ese premio No me va a vencer esa máquina, tenemos que ganarle Entonces es de qué, continuemos Entonces es de qué, continuemos Bueno, buenos días ¡No! Bien, buenos días Senne ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Más arriba! ¡No te enojes! ¡Es que es más arriba! ¡O sea, le das donde mismo! ¡No! ¡Le diste donde mismo! ¡Dale un poquito más arriba! ¡Le diste donde mismo! ¡Dale un poquito más arriba! ¡Dale un poquito más arriba! ¡No te enojes! ¡No te enojes! ¡No te enojes! ¡Ya gané amigos! Es como se gana en el Keymaster Nos querían sacar Que no agrave Pero vení Y bueno amigos como vieron Sacamos el premio del Keymaster Tardamos un poco porque como les digo Antes de que empezara yo había sacado un chavo Un premio entonces por veces que juegas Entonces si ya la habían sacado una vez Si iba a tardar un poco más en sacar el siguiente premio Pero como ven aquí lo conseguimos Más o menos vamos a contar cuantas veces fueron Porque nada más yo jugué todas las veces Fueron como unas 10 veces 15 veces más o menos Voy a dejar aquí en el conteo para que sepan cuantas veces tienen que esperarse Para ganar un premio después de que alguien saca un premio Voy a probar mi juguete Y les cuento que tal Bueno amigos aquí tengo el premio vamos a abrirlo a ver que es No se ni que sea pensé que era como un drone Pero les pareció bueno Vamos a ver que es Oh trae un control Oh trae un control Si no trae pilas amigos No la voy a poder probar pero si quieres Ver como funciona Sígueme en mi Instagram ahí voy a estar subiendo el video de De como funciona esta cosa Le voy a poner pilas y lo voy a probar Entonces sígueme en mi Instagram que por aquí va a estar apareciendo Y puedes ver como Funciona esta cosa o si no sirve Porque miren esto parece que no sirve Pero bueno No olvides suscribirte a este canal Activa la campanita Recuerda que dijimos que si se acaba el juguete te vas a suscribir Así que se suscríbete Deja tu like si te gustó el video Deja en los comentarios Que más quisieras ver en el canal Por aquí les van a estar apareciendo mis redes sociales Para que vayan y nos sigan Para estar al pendiente si quieres saber más de mi Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!